Música Me encantó el fin de todas las cosas, me pareció super creativo y algo completamente inesperado Me pareció como si fuera una poesía Estuvo muy fino, la verdad me pareció una propuesta bastante interesante Que fue agarrando formita en el camino y hubo cosas que resaltó mucho Como por ejemplo las tomas del bosque, me parecieron una locura, muy finas Por ejemplo los compañeros acá que trataron un gran trabajo desde Mérida Debo destacarlo porque es un trabajo de producción fuerte, o sea el puerto se roda en varias partes Eso a nivel de producción es algo único Me pareció como que algo un poquito surrealista Porque estaba, no lo vi muy atado a cosas de este mundo Y destaco mucho una escena que me llamó mucha atención, el timelapse En verdad lo recomiendo Me involucra la temática que es una persona perturbada Que sin pensamiento la están llevando a una decisión, me pareció bastante destacable Me pareció que eso le añadió como un aspecto de magia y de creatividad al corto Que me pareció inesperado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!